Cuando llegamos al laboratorio mezclamos agua y sal y queríamos saber si se podía separar o no. Entonces hervimos el agua para ver si el agua se evaporaba y la sal se quedaba o se evaporaban los dos juntos. Después de un rato el agua se evaporó y la sal se quedó en el pote. Después Ana nos preguntó cómo haríamos para recuperar el agua que se había evaporado. Entonces usamos el método de destilación. Acá podemos ver la misma solución que vimos antes. Por este tubo no pasa el vapor, así que se mantiene ahí adentro. El vapor que sale de ahí pasa por un tubo ahí adentro y después sale en forma de agua. Por esta manguera que está enchufada en la canilla entra el agua y por esta otra sale el agua. Este agua solo sirve para enfriar la que está ahí adentro. Y acá pudimos recuperar el vapor del agua. ¡Gracias! ¡Gracias!